A las 9 de la mañana, con 10 minutos, aterrizaba el avión que traía por segunda vez a un sumo pontífice a la región. Al aterrizar, un sonriente Papa Francisco se daba tiempo para saludar las autoridades y niños del coro pertenecientes al movimiento cruzista que lo esperaban para recibirlo, a quienes abrazó uno por uno en su camino hacia la alfombra roja, una agenda de actividades que convocó a miles de peregrinos que iniciaron una vigilia pasada la medianoche para esperarlo. Al llegar al ex aeropuerto Maquehue, Francisco abordó el Papa Móvil, desde donde recorrió las 19 parcelas que albergaron a los más de 200.000 peregrinos que llegaron hasta el sector para compartir la misa con el líder de la Iglesia Católica, celebración en la que el pontífice citó a Violeta Parra para describir la situación actual que vive la región. Esta tierra, si la miramos con ojos de turista, nos dejará extasiados, pero si nos acercamos a su suelo, lo escucharemos cantar, y cantar con tristeza. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. momento en el que también se refirió a lo ocurrido en tiempos de dictadura en la base aérea de Maquehue. En este contexto de acción de gracias por esta tierra y por su gente, pero también de pena y dolor, celebramos la Eucaristía. Y lo hacemos en este aeródromo de Maquehue, en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos. El líder de la Iglesia Católica recalcó que la unidad de los pueblos es la forma para lograr el reconocimiento de cada uno de ellos. La unidad que nuestros pueblos necesitan reclaman que nos escuchemos, pero principalmente que nos reconozcamos. ¿Qué no significa tan solo recibir información sobre los demás, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros? Agregando un claro llamado a terminar la violencia desde las distintas posiciones. La violencia llama a la violencia. La destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos no a la violencia que destruye en ninguna de sus dos formas. Palabras del romano pontífice que fueron bien recibidas por los representantes del pueblo mapuche que participaron de la liturgia de la misa, la cual comenzó con una rogativa y un saludo por parte de los pueblos originarios. Que nos considera como región y que considera al pueblo mapuche, no solo al pueblo mapuche en realidad, porque aquí también han llegado muchas personas, entonces la idea es que nos podamos seguir uniendo en ese sentido, poder recibir a otros. Agregar el concepto de la solidaridad es definitivamente darle un concepto mucho más completo, mucho más íntegro y mucho más hermano. Tenemos que provocar la solidaridad, el querernos entre nosotros. Así que muy satisfecho con las palabras del Papa. Hasta el lugar fueron miles de fieles a los que llegaron para escuchar el mensaje que tenía preparado el Papa Francisco para la región. Yo espero que la gente lo acoja, lo escuche y sí, si no lo hacemos nosotros que somos cristianos y sabemos lo que es el amor de Dios, esto no tiene remedio. Con el mensaje de la paz y de la unidad y de la conciliación. Fue una misa realizada con mucha tranquilidad, con mucha paz. El silencio que reinaba aquí en Maquehue antes de que comenzara la misa, lo único que nos hacía pensar era en esta tranquilidad que queremos y que se viva permanentemente aquí en la Araucanía. Un mensaje muy bien construido, un rechazo categórico a la violencia, pero al mismo tiempo un llamado a mirar la realidad de nuestros pueblos originarios, a mirar su situación, muchas veces su desesperanza. Un mensaje muy potente, muy claro, diciéndonos no más violencia, queremos paz, dejen las divisiones en el pasado. Y creo que habló con mucha profundidad, también tirándonos la oreja porque necesitamos a nuestros pueblos originarios respetarlo, escucharlo, valorarlo y darle el espacio que se merece. Este desafío de unidad no es uniformidad, sino que es reconocernos, es darnos cuenta de nuestra diferencia y nuestra tremenda potencia cuando nos unimos. Y reconoce también en la región esta tremenda riqueza natural. Y por último el tema de la violencia, donde él es muy claro respecto a que ninguna causa, ninguna justifica la violencia. Entre los peregrinos se encontraban sus padres argentinos, quienes no se sorprendieron de las palabras del pontífice, ya que aseguran mantiene el mismo carácter desde cuando era arzobispo de Buenos Aires. Con el mejor mensaje de cordialidad, de paz, de mucha paz, que el Papa siempre lo está diciendo, lo está vociferando y bueno, que también nos viene bien a nosotros los argentinos. Uno de los invitados a la misa que causó revuelo entre la prensa fue el obispo de Osorno, Juan Barros, quien fue interceptado por los medios para ser consultado por su presencia en el lugar, una situación que molestó a algunos prelados. ¿Es pecado estar cercano a una persona? Lo acusan de que él vio cosas, de que él avaló cosas y que él escondió cosas, y eso no es verdad. Una visita que según los expertos ha sido la más compleja de realizar para el Papa Francisco por la situación de conflicto que vive actualmente la región. Yo diría que es una de las visitas más complejas, sí, sí. Acá el tema toca a la iglesia chilena y lo toca también a él, ¿no es cierto? Entonces es un tema complicado, bueno, por todo lo que sabemos, el contexto de una iglesia que ha caído en imagen, que ha caído en fieles, el problema de la pedofilia por parte de miembros del clero que ha golpeado muy fuerte. El Papa, que ha causado revuelo al interior de la iglesia católica por sus actos, el mismo que ha elegido por primera vez en la historia de un pontífice el nombre de Francisco, el llamado Papa de los Pobres. Fue el Papa Francisco quien realizó su histórica visita a la Araucanía, dejando huella entre los miles de fieles que recordarán el encuentro con el máximo líder de la iglesia católica.